Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que pasar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy G.H.K. G.H.K. Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzaron, se acelera el pulso Ya, ya me estoy pensando más de lo normal Toda mi sentimiento más pidiendo más Y este equipo para los hijos maduro Despacito Quiero sentarte a veces despacito Sin manos para él desde un laberinto Me resuelvo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero dejarlo porque no quiero ser tu ritmo M.H.K. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!